José Luis Me acuerdo de él físicamente, porque era un tipo muy alto, muy maseteado, cara rojo, pelo blanco, de una mirada azul muy penetrante, muy bondadoso se veía, se veía como un hombre muy bien inspirado. yo creo haberlo visto yo no me acuerdo cuando se murió pero creo que lo volví a ver en el 75 en Toronto creo que nos vimos pero fue un encuentro muy muy triste terriblemente triste